Esta torta de merengue son 350 gramos de clara de huevo, 700 gramos de azúcar, esencia de vainilla para la decoración, 250 gramos de tortillas, 250 gramos de durazno al jugo, 500 gramos de crema de leche y 200 gramos de dulce de leche. Nada más. Yo me adelanté un poco. Ahora sí, ya. Para batir los huevos. Solo claras de huevo ahí. Solo las claras de huevo. Ahora le vamos a bajar un poquito para poder ponerle el azúcar. ¿Cuánto tiempo más o menos de batido tienen que tener las claras? Más o menos unos 15 minutos tienen que batir hasta que quede la consistencia, se airee y quede punto nieve. Ya, entonces solo era claras de huevo empezamos a batir. Todas claras de huevo, exacto. Y ahí de a poco. Empezamos a batir de ahí de a poco. Ya una vez que vemos que ya va levantando un poco la clara de huevo, vamos poniendo el azúcar. Ya, todo el azúcar. Exacto, todo el azúcar. Siempre se pone el doble de azúcar por la cantidad de huevos que uno ponga. Ah, ya, dos por uno. Entonces dos de azúcar por uno de clara. Ahora le ponemos un poquito de esencia de vainilla también. Y esencia de vainilla. Un chorrito. Un chorrito, solo un chorrito. Aquí no estamos ocupando para hacer almíbar nada. Es un merengue. No, es un merengue clásico. Ya. Solamente se le pone. Y ahora esperamos a que bata y después lo ponemos al horno. Perfecto, es un merengue francés. Esto lo vamos a dejar batir para que duplique la cantidad de aire y termine, digamos, a ese punto de merengue que nosotros queremos. La bandeja ya está previamente. Ya está la bandeja. La bandeja está acá ya con el papel manteca. Ya. Y ahorita que esté listo el merengue lo ponemos a la bandeja y al horno. Al horno, ¿cuánto tiempo y la temperatura? Lo más bajito que se pueda, 170 grados, como una hora, más o menos una hora. Una hora para que seque ahí. Ok, entonces nos quedamos acá batiendo nuestras claras para que se vaya el punto merengue y después mandarlo al horno por una hora, más o menos 170 grados. La vieja Natalí. Véjense por acá porque Natalí ya nos va a mostrar el punto merengue, el punto exacto antes de enviarlo al horno, ¿no? Bueno, ya. Con merengue. O sea, que tiene que estar bien firme. Exactamente. Ya. Que no caiga nada. No cae nada, no cae nada. O sea, que uno lo puede colocar debajo de la cabeza y no tiene que caer nada. Exacto, no cae nada. Si le cae algo es porque le falta batido, entonces. Ok. Entonces, ahí vamos bajándole y directo a nuestro papel manteca y al horno. Exactamente. Ya. Ahí yo tengo que aclarar algo. A ver. Yo, por ejemplo, hago el merengue a mi manera. ¿Cuál es su manera? A ver. Pase por acá, yo lo voy a agarrar. Ok, gracias. Los discos de merengue, por ejemplo, no los hago como veo que siempre los hacen, con la manguita y le ponen así. No. Yo lo hago de una forma diferente. A ver, ¿cuál es la forma diferente? En realidad es... Cada uno tiene su técnica igual. Es una torta de merengue a la Natalí. Ya, a la Natalí. A ver, ¿por qué a la Natalí? ¿Cuál sería su técnica de Natalí? Yo, por ejemplo, lo hago así. Lo pongo directamente. A ver, lo voy ayudando con el papel. Gracias. Entonces, con la misma espátula le va colocando. Con la misma espátula lo voy poniendo, lo voy esparciendo para que se forme el aro. Ya. Que aquí ya le dibujo ya, porque este aro más o menos es de 20 centímetros. Más o menos unos 25 centímetros. Ya. Que alcanza para una tortita como para unas 15 personas, más o menos. Para 15 porciones, para 15 comensales. Entonces, ¿qué grosor más o menos tiene que ser nuestra torta de merengue? Para que cocine bien, para que seque. Para que cocine bien. Yo lo hago un poquito gruesa. Ya. Para que pueda cocinar y... O sea, quede esponjito, perdón, por dentro y crocante por fuera. Ah, bien. Entonces, así gruesita, más o menos unos 5 centímetros de diámetro. Para que por afuera quede crocante y por adentro quede bien esponjoso. De unos 4 o 5 centímetros, más o menos. Perfecto. Y así, nada más y lo llevamos al horno, ¿no? Lo llevamos al horno. Ahora, lo que yo hago es, con la espátula lo voy pasando. Soy zurda, porque acá... Ah, ya, tranqui. Trabajo al revés. No, pero igual cada uno tiene su técnica y la manera de trabajar. Yo soy diestro, entonces con la derecha siempre trabajo mejor, digamos. ¿Usted es zurda, entonces con la izquierda? Yo con la izquierda trabajo mucho mejor. Manipula mejor, digamos, también. Sí. Imagínese si la obligamos a trabajar con la derecha. No, me muero, no, nada. No lo sale nada, dices. Me muero de hambre. Entonces ahí, emprolijamos solamente las esquilitas. Y esto, ¿infla o seca nomás ahí? Infla un poquito. ¿Un poquito? Un poquito, no mucho, porque como ya tiene ya el grosor, entonces infla un poco y seca. Ya. Y eso ya después lo dejamos enfriar para recién poder rellenarlo. Exactamente. Ahí lo dejamos en él. Bien, Natalia, entonces. Y ya lo ponemos al horno. ¿Qué temperatura nuevamente para recalcar? Más o menos unos 180, 170 gramos, lo más mínimo que se pueda. Ya. Y se deja una hora, una hora, sí, una hora más o menos, ¿no? Una. O como verificamos que ya está, porque a veces es una hora, una hora y media. Se le da un poquito. O sea, yo por ejemplo, como tengo el horno que es el antiguo. Ya, hay gas. Que no, exacto, ya no tiene todavía, digamos, el medidor, digamos, ¿no? Para medir la temperatura ni nada, ok. Entonces yo agarro y le pongo y lo, le abro un poquito. Lo dejo un poquito entreabierta la puerta. Entonces cuando ya más o menos veo de que ya va a estar, entonces yo agarro y lo espío. Lo toco. Le pongo el dedito un poquito ahí para ver si ya está sequito. Ahí ya me doy cuenta que sí, ya está sequito. O sea, ya cuando esté durito por afuera es que ya está. Que ya está. Perfecto. Entonces, Natalia, nosotros lo llevamos al horno. Como dijo, entre 170 grados, alrededor de una hora. O mejor, tóquenlo. Lo van a testear ahí. Si está durito ya por afuera es que ya está. Exacto, que ya está ya. Ahora, si lo quieren, que aguante un poquito más, digamos, y no se le quiebre tan rápido. No se le deshaga mucho. Entonces lo dejan un poquito más de tiempo. Ya. Y listo, digamos. Ahí ya va a estar más. Bien. Bien, Natalia. Entonces lo enviamos al horno. Lo llevamos a ver. Yo la ayudo con la puertita acá. Y acá por lo menos una hora nos quedamos cocinando nuestra pavlova o nuestra torta de merengue. Y después vamos a volver para hacer nuestro relleno y la parte, obviamente, de las frutitas y del dulce de leche. Bien, Natalia. Mientras tanto, ¿qué prosigue? Empezamos con batir la crema. Ya. Crema tiene que estar fría. La crema tiene que estar bien fría. Ya. Esta es crema de leche en bolsa, ¿cierto? Crema de leche en bolsa, exacto. Ok, ¿podemos ocupar igual las vegetales? Sí, sí, se puede ocupar también las vegetales, no hay problema. Pero a mí me gusta más esta crema de leche porque... Le va a aportar más saborcito. Exactamente. Y más caserito igual, así que bien fría, no congelada, sino casi encarchada. No, no, no congelada, exactamente. ¿Y esto cuánto tiempo más o menos hay que dejarlo batir la crema? Eh, hasta que monte y ponen unos, exactamente unos 3 a 4 minutos para que ahí esté bien montadita. Sin nada de azúcar, solo la crema. Nada de azúcar. Eso yo no le pongo azúcar, ¿por qué? Porque ya el merengue tiene azúcar. Ah, ok. Y como también lleva dulce de leche, entonces yo evito ponerle azúcar a la crema de leche. Para que no sea tan... Para que no sea tan emparagoso. Muy almíbaro. Exacto. Ok. Y ya nuestros merengues ya están listos. ¿Cuánto tiempo más o menos hay que dejarlo esfriar después de sacarlo del horno? El merengue lo dejamos enfriar, por ejemplo, más o menos unos 5 minutos a 10 minutos, que quede ya bien frío, ¿no? Yo lo puedo poner a la heladera también un poco, digamos, ¿no? Allá, para acelerar el proceso. Si es que estamos apurados para terminar de hacer una vez la tortita, la ponemos un poco a la heladera, esperamos a que enfríe bien y ya ahí empezamos a trabajar. Ok. Ahorita esperemos a que termine. Esperemos que termine de batir y luego ya tenemos dulce de leche, ¿no? Dulce de leche. Dulce de leche puede ser repostero. El repostero. El repostero, vaya. Pero justamente se me acabó ayer, tuve que ir al mercado a buscar. Al clásico. No encontré. Igual sirve. Exacto, igual sirve. A ver, ¿cómo vamos a decorar? ¿No vamos a rellenar? Entonces, ¿cómo es parte de la decoración? Sí, exactamente. Y la fruta ya es elección de cada uno. Exacto, la fruta es elección de cada uno. Por ejemplo, yo hago de frutilla y de durazno, pero también he estado incursionando en hacer de frutos secos. Bien, mira con almendras que teníamos acá otras presentaciones, ¿no? Y sirvelo seco también le estoy poniendo para el gusto de la gente, porque a veces la gente quiere variar un poco, ¿no? Claro, porque a veces no nos gusta tanto el durazno, entonces podemos cambiarle la fruta, no sé, por algún arandalo, mora. Esto ya es dependiendo de cada cliente. Dependiendo de cada cliente. Perfecto, entonces nosotros... Porque me he pedido hasta de maracuyá, o de chimimoya, de lo que sea, yo le hago. Bien, ¿y a qué número o tus redes sociales podemos hacerte los pedidos? Que todas las personas ahí están prendidas, ya porque ya tiene ya deseo de una torta de merengue. ¿A qué número y redes sociales? Claro que sí, me pueden escribir a mi número 702-97547, Merengue House. Ya. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Merengue House. Ahí pueden entrar, pueden ver, ahí tengo todas las fotos, los precios, todo lo que desean saber. Me escriben a mi número 702-97547 y yo les puedo mandar en delivery si gustan, no hay problema. Ah, con delivery incluido igual, para que ustedes no se eviten tanta la fatiga de ir a buscarlo. Igual que Natalí se lo envía hasta la comodidad de su casa o del trabajo. A ver cómo vamos con la crema. Ya, un poquito más, un poquito más y ya está ya. Lo hemos terminado de decorar, ¿no? Así es, terminamos de decorarla, ya la sacamos del horno y esperamos a que enfríe un poquito y ya la empezamos a decorar. Bien, Natalí, nuevamente invitada a todos para que te sigan a tus redes sociales o hagan pedido a qué número. Al 702-97547, me pueden llamar cuando gusten el horario que quieran, no hay problema, yo lo hago. 24-7, contesta Natalí. 24-7, sí. Ahí para todos los pedidos, pedidos, no es que vayan a hablarle por cualquier cosa, no. Ahí, bien, Natalí, gracias por haberme acompañado y enseñarnos esta torta de merengue. Gracias a ustedes por la invitación, yo muy agradecida por venir, ya saben, por favor, en Merengue House, háganme pedido. Háganme pedido ahí, llámenla, buscan a través de las redes sociales. Ahí pueden buscarme y ahí fue. ¿Cómo qué? WhatsApp, en Facebook, Instagram. Nombre para las redes, ¿cuál era? Merengue House. Merengue House, ya saben. Gracias, Natalí, por acompañarnos. Mientras tanto, nos vamos a ver el saludito, ¿para quién? Para mi mamá, para mi esposo, mis hijos, los amo, los adoro, para todos mis amigas. A todos ahí, toda la familia, ¿qué se llama la familia? Mi familia Urquiza, ¿vale lo mami? Urquiza, ahí va a todos ahí que están conectados. Gracias. Mientras tanto, ahora sí, yo me quedo con esta deliciosa torta de merengue y ustedes se van a la mesada 4 a ver cómo va este Keperi.